¿Qué es el índice de alcoholismo? ¿Qué es el índice de alcoholismo? Por favor, alísteme la cuenta porque voy a ir a saludar a mi mejor amiga. O sea, voy a ir a orinar. Y no fue que se metió en el baño de las mujeres. Y estaba orinando cuando entró una señora y le dice, pero señor, esto es para damas. Le dice, esto también. No, disculpe señora, voy para el de los hombres. Y se metió en el de los hombres y estaba un hombre orinando sentado. ¿Quién ha visto eso? Y le decía, muchacho, ¿por qué orinas sentado? Y le dice el otro, es que esta cobarde me quedó tan mala noche que no quiero ni verla. Menos darle la mano. Óigame, señor, ¿y usted por qué orina con la cabeza para arriba? Y le dice el otro, es que tengo colesterol y el doctor me dijo que huevos ni verlos. Todavía llega a la casa pegando gritos. Se para en el balcón y empieza, abra cabra, abra cabra. Y sale la mujer en el balcón, pero bravísima. Imbécil, no ve que mi madre está enferma, baja la voz. No, baja la voz porque yo no la aguanto. ¿Y por qué me decís abra cabra? De para no decirle abra cabrona. ¿De dónde venís a estas horas? Ni me lo recuerde porque me devuelvo. ¿Qué fue lo que le pasó? Que me quedé encerrado en la calle. Quedé encerrado en la calle. Es que esa... Yo a usted le dije ayer que era la última borrachera que le permitía. De pero si es la misma, ¿acaso que le he parado? ¿Cómo se le ocurre manejar en ese estado? ¿No vio las flechas? No he visto ni los indios, voy a ver las flechas. Y es que los amigos le dicen a uno que cuando uno anda tapis, cuando uno anda con tragos, que llegue bravo a la casa para que a la mujer le dé miedo. Pues este llegó borracho a la casa y de una vez patió la puerta. ¡Ya! Vengo borracho. ¿Y qué? Soy muy macho y sigo borracho las veces que me da la gana. ¿Y qué? Y que vengo con la camisa pintada. ¿Qué? Sigo con mujeres bellas las veces que yo quiera. ¿Y qué? Y se queda callado un tirito y dice, ¡Pues de las ventajas de ser soltero, madre! ¡Pues de las ventajas de ser soltero! ¡Pues de las ventajas de ser soltero!